¿Para qué jugar al cuento con las rodillas tan sucias como amuleto? Si mañana es de cemento, soy el agua que derrama mares quietos Si no existen nunca cámaras, ¿dónde quedan tantas ganas como en un silencio? ¿Y para qué queréis el miedo si no sois más que las ansias? ¿Y algún sexo? No quiero vivir fuera del jardín del cielo ¿Dónde pego en los cristales a tus besos de corales? Mientras ando desclavando dioses por los cerrabales, ¿eres para mí? Risa de arrequín y caramelo, ¿dónde sumas en rodales? ¿Dónde siento en espirales? Mientras ando desclavando tu mirada de mi amor ¿Para qué jugar al cuento con la carita tan sucia como un secreto? No se construyen de cero las vasijas en que duermen los deseos ¿Y para qué queréis el cielo si la boca muere el celo de los hombres nuevos? No quiero vivir fuera del jardín del cielo ¿Dónde pego en los cristales a tus besos de corales? Mientras ando desclavando dioses por los cerrabales, ¿eres para mí? Risa de arrequín y caramelo, ¿dónde sumas en rodales? ¿Dónde sumas en rodales? ¿Dónde siento en espirales? Mientras ando desclavando por mis vicios animales No quiero vivir fuera del jardín del cielo ¿Eres para mí? No quiero vivir fuera del jardín del cielo No quiero vivir fuera del jardín del cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.